Me quedo sin aire, necesito respirar Mira, venme bien, o que bien me vean Hablan, comparten su opinión, con razón sin razonar Buscando la explicación a cada una de mis acciones Estoy perdido en el lugar Y un doctor debe de ver este cadáver y examinar pa' verse ayer ron Pero que le voy a contar Si la enfermera me llama por mi nombre del hospital Diego, ¿qué tal está? Pues estoy como opuesto y me acosté, llegué de fiesta Y últimamente me acuesto tarde Tardo poco en escribir, como tanto tardo en grabar un nuevo tema Mi temática quema Pa' que lo he firmado porque he jurado a padre antes que muera Porque soy hijo de un puto fiera No me conformo con nada, ni con dinero, ni con fama, nena Demasiado tímido soy Para hacer el toy cuando voy Hoy por ahí, dais siempre menos que doy Ya sé que no lo pensáis Pero yo sé bien quién soy Ese puto que se propuso ser opuesto a lo que sois Esos que vais de guay Los que fueron de boy Y ahora voy, le pimen, digo caray Recuerdo esos hijis Y ahora yo podría jajar Pero no tengo ganas ni de reír Solo de llorar Como el que quiere eso, solo le llove a manes No niego que llores señoras y señores A más dolores, más honre ya por mis padres Por verme allí encerrado Con bata lo perreo Allí quedó grabado lo que me ha dado Sentirme como que aquí no me vio Pero recuerdo ese dor que desprende ese sillón De aquella sala en la que no se rogaba Silencio, pero todo Dios callaba Como un bobo a su boba Me llaman, digo llaba Pero no voy, sé que naya allí Yo no doy aire ni espacio Ratio cada vez que subo el precio Porque hice de mi ocio un negocio Y no me asocio a los tenos Eso que tanto suena Como aquel te que viene a buenas Y me dice que en su pueblo suena mi música Pero bueno, eso a mí que Diego Andanuche de primer apellido García cree que tu halago no me halaga Gane o no gane dejaré un legado En el que sé que siempre he dado todo mi ser Y es que debí mal vivir de barembar Para oír tu nombre y no pronunciar ni una letra Quiero, necesito de ti Porque sin ti veo mi fin Porque el fenómeno fa Va más como las alornillos Necesidad de alas pa' volar Quiero ver Belén Quiero regresar al bar Recordar poderte ver llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!